¿Qué es el mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama? A que se realicen los estudios, que se realicen la mamografía. La mamografía es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque si detectamos esa lesión en esa etapa donde aún la paciente no se llegó a palpar un nódulo, esta paciente se la detecta en esa etapa con la mamografía, esa paciente está curada. Hemos coordinado con los directivos de todos estos hospitales y policlínicas que el mes de octubre donde hay nodos de mamografía, la mamografía sea totalmente gratuita, sin pedido médico y a demanda. Desde el ministerio se coordinan todas estas acciones y se dan prioridad todas estas políticas sanitarias de prevención. Muy satisfecho de haber podido completar todo este circuito donde la paciente lo puede realizar acá en el Hospital del Este. Y como hace rato charlábamos con la gente de diagnóstico por imágenes, muy importante la parte de tomo también, de tomografía que está funcionando aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos tomografía para ver la extensión tumoral. Desde el año pasado ya tenemos incorporada dos mastólogas, también tenemos un excelente ecografista que hace los diagnósticos. Recientemente también se ha incorporado una persona de anatomía patológica que va a hacer las biopsias de cada una de estas tumoraciones. Entonces ya el hospital se encuentra en condiciones de brindar una mejor atención a todas las mujeres mayores de 40 años que quieran y puedan y deban venir a controlarse. Esto es algo gratuito, es importante el control, tiene que ser anual, en algunos casos tal vez semestral según lo que se detecte. Y pueden venir al hospital porque tenemos un mamógrafo que funciona todos los días de lunes a viernes en el horario de la mañana o en la tarde. La paciente llega al servicio, se le realiza la mamografía. Contamos con dos excelentes técnicas y muy bien formadas y capacitadas para hacerlo al estudio. Le realizamos la mamografía, yo hago la lectura de la mamografía. Si la mamografía lo justifica, realizamos la ecografía mamaria, de esa manera llegamos a un diagnóstico. En el caso de encontrar una paciente con una posible lesión, una lesión sospechosa, se consulta con las mastólogas, se hace una interconsulta con las mastólogas, las mastólogas deciden si se realiza una punción o si va a cirugía, se realiza la punción en el mismo servicio diagnóstico por imágenes y posteriormente se hace el tratamiento por medio de las mastólogas. Quiere decir que desde que la paciente llega, se plantea una solución para el problema que tiene, desde que entra hasta que se va del hospital. Muchos pacientes que tienen mucho miedo en llegar a hacerse la mamografía porque hay muchos mitos de que duele, que aprietan la mama, la compresión, nada que ver, no duele para nada, es una presión totalmente aguantable y son muchos los beneficios que uno tiene de eso, digamos, de la mamografía. El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de las células de la glándula mamaria y este crecimiento desenfrenado tiene que ver con un montón de factores de riesgo. Principalmente el cáncer de mama se da en la mujer, pero no podemos olvidar que también existe cáncer de mama en el hombre, en un bajo porcentaje, pero sí existe. Principalmente en mujeres entre los 40 y los 70 años, pero también hay cáncer de mama en mujer joven, lo cual tiene un riesgo mucho más aumentado porque estas células crecen mucho más rápido. También tenemos otro factor que es no modificable, que es nuestra familia, que es nuestra herencia, que no quiere decir que sí o sí estemos condenadas a tener la enfermedad por un familiar que la haya tenido. Importan siempre los familiares de primer grado, nuestras hermanas, nuestra hija, nuestra mamá, si ha tenido un cáncer de mama, por supuesto que eso nos aumenta un poquito el riesgo. Y después tenemos factores de riesgo que sí los podemos modificar, como es una dieta saludable, el sobrepeso es un factor de riesgo, ya que la grasa periférica produce estrógeno, y el estrógeno es un factor de riesgo. El sedentarismo es otro, el tabaco, no solo para cáncer de mama, sino para muchos otros cánceres en el organismo, así que es muy importante poder concientizar también a los pacientes que su calidad de vida y los cánceres de mama son hoy una enfermedad que la podemos prevenir, que diagnosticando precozmente nódulos que miden menos de un centímetro, tenemos hasta un 90% de posibilidad de cura, y con solo una mamografía y una ecografía mamaria, que son métodos que los tenemos en muchos nodos de la provincia, podemos diagnosticar esta enfermedad muy tempranamente, hacer tratamientos mucho más conservadores y con los mismos resultados o mejores resultados que antes, que hacíamos cirugías mucho más agresivas. De lunes a viernes tenemos consultorio por la mañana, que es con turnos programados, pero los días viernes hacemos espontáneos de 7 a 11 de la mañana. Paciente que tenga una ecografía o una mamografía con una imagen o se tocó algo y quiere acercarse al turno, piden para la doctora Juliana o para la doctora Levini, estamos dispuestas a atenderlas.